Hemos realizado una serie de mercados campesinos donde hemos encontrado el apoyo de las administraciones locales, alcaldes y gobernadores y con el apoyo importante de las fuerzas militares para sacar la producción del campo y llevarla a los centros de abastecimiento y después repartirla en los hogares. Se han comercializado este año alrededor de unos 35 mil millones de pesos aproximadamente que les llegue directamente al campesino, sin intermediación, ni el ejército ni la unidad administrativa especial de organizaciones solidarias cobran un solo peso porque nuestros campesinos lleven los productos a sus mesas. Yo creo que tenemos que seguir trabajando de la mano con las fuerzas militares, tenemos dos estrategias pero creo que vamos a trabajar en una serie de proyectos adicionales en los que las fuerzas militares nos van a apoyar. Vamos a buscar cómo reactivar a estos jóvenes que en el campo no encuentran trabajo, cómo podemos hacer para llevar capacitación a regiones apartadas con la protección del ejército. Bueno, en fin, hay una serie de programas que creo que vamos a empezar a madurar y que creo que van a ser de beneficio para toda la comunidad en Colombia. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.